Quiero estar en el mundial, carnal, y llegar a la final No vale fallar tiro, penal, no puede jugar tan mal Antes con Democo al gas, la flor, le sacaba el corazón Ahora si resultas perdedor, te lo saca la afición Si no ganan el mundial, quédense a vivir allá O nos vamos a colgar de los aguacates Si no ganan el mundial, quédense a vivir allá O nos vamos a colgar de los aguacates En nombre de toda la nación, le pedimos su sabor Si se trata de la selección, tienes que estar el campeón Jugar como nunca, de la verde está De la verde como el rarra Está de la verde perder como siempre De la verde como el si te puede Si no ganan el mundial, quédense a vivir allá O nos vamos a colgar de los aguacates Si no ganan el mundial, quédense a vivir allá O nos vamos a colgar de los aguacates En el bajo burn Si no ganan el mundial, quédense a vivir allá Si no ganan el mundial, pueden salir mirada, o los vamos a colgar de los aguacates. Si no ganan el mundial, pueden salir mirada, o los vamos a colgar de los aguacates.